Hola mis amores, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, el tarot de jazmín, yo soy jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en la parte de abajo del video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un caso que tiene tiempo que me han venido pidiendo y es sobre la desaparición de Grisel Paola Ventura Rosas, de 16 años en ese momento, quien desapareció en Chihuahua. Grisel estudiaba en la preparatoria Allende, frente al monumento de Benito Juárez en Ciudad Juárez y lo que se sabe es que vivía con su novio y en ese momento estaba en búsqueda de trabajo. La mamá de su novio tenía un puesto de ropa en un mercado llamado Reforma, el cual se encuentra en el centro de la ciudad y diariamente hacía el recorrido de la escuela al puesto para encontrarse con su novio. La cuestión aquí es que el 22 de junio del 2011, haciendo ese trayecto, Grisel desapareció sin dejar rastro alguno. Lo único que se sabe es que le comentó a su mamá que una de sus tías de su novio le conseguiría trabajo, pero de ahí no se sabe más. Lamentablemente han pasado ya más de 10 años y la madre de Grisel no se ha cansado de buscarla, presentándose en marchas y manifestaciones para pedir el apoyo de las autoridades para encontrar a personas desaparecidas. Y aunque sí se está investigando su caso, los avances en la investigación son mínimos. Es por eso que hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad detrás de la misteriosa desaparición de Grisel Paola Ventura Rosas. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Además, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un video nuevo. Bien, corazones, vamos a mover las cartas. Tengo aquí el nombre de Grisel Paola Ventura Rosas. Su fecha de nacimiento es un 4 de junio de 1995 y el día que desaparece es un 22 de junio del 2011. Vamos a ver, vamos a conocer la verdad. ¿Qué hay detrás de la desaparición de esta joven? Vamos a hacer una más. Y me siento conectada. Voy a hacer un corte así. Vamos a ver qué nos dice este montoncito de cartas. Voy a hacer un poquito acá la manzanita. Venga, aquí ya están contando la historia, las cartas. Fíjense, aquí lo que pasa con este caso es el caso de muchas chicas. Saben, aquí lo que estoy viendo es un coche, veo movimiento. Esto me quiere decir que ella fue levantada con lujo de violencia cuando ella iba en el trayecto hacia la tienda de la mamá, el puesto de ropa que tenía la mamá. Aquí en este trayecto es donde ella es levantada por un hombre que va conduciendo el coche, pero dentro del coche van otros dos o tres más adentro. Inmediatamente de haberla levantado, lo que estoy viendo es que ella es drogada. Ella es dormida y al día de hoy está en manos de la trata. Por eso no la han podido encontrar. Ustedes saben que la policía no se mete con esa gente. Ellos también son amenazados. Yo lo he visto en las cartas. Que sí, a veces ellos quieren llegar a la verdad, pero también tienen familia y esta gente pues es muy mala, es desalmada, no tienen corazón y también son amenazados. Aquí por eso no hay mucho movimiento. Yo sí la estoy viendo al día de hoy que todavía está viva, pero desgraciadamente está en la trata. Ella está con otra identidad, con otro nombre. Es lo que me dicen las cartas. Ella no se puede salir de ahí, ahí no hay escape. Sabe muy bien, están todas las chicas custodiadas. Hay más aquí. Ella no está sola. Ya han pasado muchos años, pero ella sigue soñando a la familia, a su mamá, a su familia de la casa con los que ella convivía al día de hoy. Y pues ella sigue todavía manteniendo la esperanza y la fe de salir de ese lugar. Pero es únicamente la policía quien pueda desmantelar esta banda. Ahora, aquí hay un detalle bien importante que deberían de tomar en cuenta. Hay una mujer muy cerca de ella y es la mujer como que la que la puso. Porque estoy viendo que hay como un dinero. Aquí la carta me dice que hay como un pago. Entonces hay que investigar quiénes eran las personas allegadas a esta chica en aquel entonces. Porque ya pasaron muchos años, pero es por ahí. No fue algo fortuito que pasó solo como accidente. La vieron y les gustó. Pero ya la estaban siguiendo, ya estaban tramando. Esto fue planeado y es una mujer. No es una mujer de su edad. Es una mujer mayorcita, más grande. Entonces hay que investigar por ese lado. Y bueno, siento yo que la mamá está haciendo más que las autoridades. No veo aquí como la posibilidad de que la puedan encontrar. Pero siempre yo les digo que nunca hay que perder la fe ni la esperanza. Eso es lo que debe de morir al último. Yo les deseo de verdad que la encuentren. Y a todos ustedes que compartan la ficha de búsqueda de esta joven por si alguien la ve en alguna casa de citas. Que es donde se está moviendo ella. Donde la tienen ahí trabajando. Bueno mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Y no olviden en compartirlos. Ya regreso pronto.